¿Así de heladito? Sí, eso, así. Es que los mosquitos me tienen jodido, pues. A mí también, mi amor, apúrate. Ya, ya, ya. A ver, ahora sí, pues, ponete bien bonita, pues, bien chévere. ¿Eh? ¿Ahí va? ¡Listo! ¡Uy, qué mosquitos pa' picar, no me jodas, pues! Bueno, venga, muchachos, que llegó la calceosa, pues. ¡Pero, Dios! Ahora sí, a ver. Bueno. ¿Qué te querés? ¡Ah! ¡Ay, Superman! Llegó el pollito. ¡Bes, viejo! El pollito. A ver, yo me hago aquí al lado del pollo. Bueno, ya te destapes una. Llegó al lado del pollo. Tomá. ¡Eso, chévere! Bueno, para mí una de estas. Bueno, a ver, pues, denle el pollo a los pelados, pues. El diapulo que le tocó por el pulo. Hasta se cruciaron con los pelados. Este es el mejor pollo que me he comido, ¿sí? Además, no creo. ¡Ah, güey! ¡Ah! Deja el grosería delante de los niños, mi amor. ¡Ay, no! No, perdón, ¿por qué? Esto es de la hambre. Uy, ve, mira lo que dice aquí, ve. Cayó el monstruo. Todo parece indicar que el sádico Pedro Luis Mosquera, alias Babalú, capturado por las autoridades caleñas y que confesó fríamente que había violado y asesinado a por lo menos 28 niños en esta ciudad, se trata nada menos que del monstruo de los Mangones, que tuvo a la capital vallecaucana conmovida y convulsionada con la serie de crímenes. La captura del siniestro individuo se efectuó en las calles del barrio Guaval, cuando varias personas lo acusaron de tratar de violar a un menor en un mangón. ¡Gracias!